en MySQL Workbench o en MySQL Young. Sepan diferenciar qué es un motor de base de datos, ¿verdad? Y qué es un programa para desarrollar, ¿verdad? Elementos de base de datos. MySQL, en este caso, en mi caso, MySQL es el motor de base de datos o el servidor de base de datos. Que existe Oracle, existe Postgres, existe, bueno, mucho en el mercado, ¿no? SQL Server de Microsoft, que es muy usado en las empresas, en los bancos, ¿ya? Bueno, y los ID son también diversos. En este caso, yo voy a trabajar con el Workbench, ¿ya? Otros trabajarán con MySQL Young, otros trabajarán con otros, porque hay algunos, ¿ya? ¿Alguna duda? Yo voy a trabajar con, perdón, con este, con MySQL utilizando el ID Workbench, ¿ya? Yo tengo aquí un borrador, ¿verdad? De lo que vamos a desarrollar. ¿Se acuerdan que tenemos un login, ¿verdad? Tenemos un login. Y aquí tengo una entidad de usuario y aquí tengo unos atributos, ¿verdad? O unos campos, o unas columnas, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros anteriormente utilizábamos archivos. ¿Se acuerdan que utilizábamos archivos, utilizábamos campos, separadoras, etcétera? Ahora, ¿cómo yo puedo migrar de archivos a base de datos? Recordemos que una base de datos es un repositorio de información, pero estamos trabajando en este momento con base de datos relacionales. SQL es un tipo de base de datos relacional. ¿Y por qué relaciones? Porque hay relaciones entre entidades y entre tablas, ¿ya? Y aquí yo tengo tres entidades, ¿verdad? Esto de aquí me faltó hacerlo en archivos. Bueno, yo siempre lo considero hacer ni siquiera con base de datos puro, sino con procedimientos almacenados. Vamos a ver también en este curso programación en SQL. ¿Qué es programación en SQL? En SQL también existen funciones, parámetros, variables. Existe también este IF, ELSE, todo eso. ¿Y por qué yo enseño al final del semestre o al final de todo programación en SQL? Porque se supone que nosotros ya tenemos dos semestres de base de programación y nosotros sabemos que es una función, que son parámetros, que son tipos de datos, que son variables, que es una estructura IF, etcétera. Entonces, acá no se utiliza clases, pero se utiliza funciones y procedimientos almacenados que son muy similares a los métodos. ¿Alguna duda? Chicos, porque vamos a hacer esta cuestión de aquí, estas entidades, lo vamos a convertir en tablas. ¿Alguna duda? Lo primero que vamos a hacer, chicos, es crear una base de datos. Vamos a crear una base de datos. Esto es que no lo tomen en cuenta porque no voy a utilizar ese código. ¿Cómo se crea una base de datos? Con el comando Create Database. Voy a poner aquí segundo de 20, 22, 1. Voy a poner aquí abajo 1 para poder diferenciar, perdón, para poder diferenciar del otro semestre. Punto y coma como si fuera Java o C++. ¿Verdad? Entonces, yo vengo aquí, sombreo y pongo Ejecutar. Y aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo tengo que ver las observaciones. Y me dice que todo está correcto. ¿Ya? A veces dice, profesor, es que no encuentro yo la base de datos. Muy bien, no encuentras. Aquí existe este botoncito, perdón. Este botoncito de refrescar todos los esquemas. Esquemas son base de datos. Tengo un clic aquí. Y aquí me debe aparecer mi base de datos segundo B, 20, 22, guía 1. ¿Alguna duda? Aquí tengo tres tablas. La primera tabla de usuario. En donde el usuario va a ser la clave principal. Y a la vez va a ser como clave foránea en... Perdón, no, perdón. Sí, clave foránea en estudiante y también se vuelve a poner aquí en factura. Y muchos miran, ¿por qué va a poner una clave foránea de usuario en estudiante y en factura? ¿Por qué? En estudiante yo quiero saber qué usuario y en qué fecha me registró. Recordemos que estamos trabajando con diferentes usuarios. ¿Ya? Ahora explico la tabla estudiante. La tabla estudiante, ¿verdad? Tengo yo la cédula, que es la clave primaria. Tengo nombres, tengo apellidos, jornadas, código de matrícula, usuario a sí mismo, fecha y estado. ¿Por qué yo tengo aquí en todas fechas y estado? Porque yo quiero saber en qué fecha se registró, ¿verdad? ¿Y por qué pongo estado? En todas las tablas. Chicos, en la vida real, en la vida real no existen los deletes en base de datos. No existen los deletes. Existen los ocultamientos. ¿En qué sentido ocultas y en qué sentido muestras? Tú ocultas. Por ejemplo, yo cuando crea mi primer registro, yo voy a poner un estado A. ¿Y a qué se referencia? Activo. Y yo cuando aplico el query, que es la consulta, yo pongo un where que llame según lo que yo necesito y además pongo el estado igual A. Ahora, si yo quiero entre comillas borrarlo, aplico el estado I. Y cuando yo quiero llamar a los que están activos, simplemente yo omito, ¿verdad? El estado I, pongo el estado A. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo primero que yo voy a hacer, me voy aquí a Tables y pongo aquí Create Table. Aquí me sale qué nombre le quiero poner a la tabla. Pongo Usuario. Perdón, recito. Usuario. Muy bien. Siguiente paso. Poner las columnas. Aquí no voy a poner ningún ID numérico. Voy a poner un ID de tipo Text. Ya voy a ver por qué Text. Entonces, yo voy a poner aquí un campo que se llama Usuario. Y este señor va a ser de tipo Text. Y muchos miran, ¿y qué es Text? Text es muy similar a un este... ¿Cómo se llama? A un este, ¿cómo se llama? A un String. No quiero definirlo de cuántos caracteres tenga. Va a ser abierto. ¿Ya? Entonces, este por defecto, clave primaria. Y la clave primaria no es... No debe llevar null. Siguiente. Voy a poner Password. Password. Y aquí le voy a poner también que sea Text. No le voy a dar límites. Pongo no null. Porque no quiero que nada sea null aquí. Pongo aquí null. Profesor, disculpe. El Password no debería tener I único. ¿Y un qué? El valor único. No, Password no. El usuario es el que tiene Password único. El usuario. Porque yo puedo poner, por decir un ejemplo, usuario JL21. El otro tiene Luis 3020. Y podemos tener el mismo Password. Pero lo que marca la diferencia es el usuario. Yo tengo cuentas diferentes con la... Bueno, no voy a decir... Que coincide a veces el Password. Entonces, el Password es abierto. ¿Ya? Muy bien. Nombres. Así mismo. Lo voy a dejar abierto. Text. Bueno, yo siempre me hago con... con esta cuestión abierta. Ya. Muy bien. La célula sí la voy a cerrar con 10 dígitos. Nombres. Apellidos. Apellidos. Pongo aquí text. Lo dejo abierto. Perdón. Perdón. Nombres, apellidos. Ya. Aquí viene fecha. Pongo date. Aquí tampoco no debe tener nulos. Y aquí viene estado. Aquí sí le voy a poner. Pongo estado. Y aquí no le voy a poner ningún este... ningún este text. Simplemente le voy a poner aquí marchar de uno. ¿Ya? Perdón. Entonces, pongo aquí el botón aplicar. Y aquí me sale el código. Lo que muchos esperaban de pronto es el código. Ahí está el código y ustedes ya aprendieron con su profesor de base de datos. Pongo aplicar. A ver. Algo pasó. Creo que me comí algo. No, no. Vamos a ver. Perdón. El usuario tengo que poner el tamaño. Ya me acuerdé. Aquí voy a poner un tamaño de máximo perdón. Máximo de 15 caracteres y pongo apply. Ahora sí. Ahora vamos a ver qué pasó. Aquí otra vez. Ponemos aquí. Ah, sí. Bueno. Barchar ha sido el usuario. Barchar como clave primaria. como clave primaria. Por lo general siempre ponen un ID un ID autonumérico. Pero yo en estos casos para mí el usuario es algo único que no se debe repetir. ¿Ya? ¿Alguna duda? Listo. Digo, bueno, esto aquí lo cierro. Y aquí voy a poder hacer un query. Muchos dicen ¿qué es un query? ¿Cuál es una consulta? Pongo select asterisco significa todo. Poco from y pongo aquí usuario. Punto y coma. Selecciono esta fila, perdón, solamente esta fila. Ejecuto. Ay, me faltó algo. Me faltó poner la palabra use, perdón. Use segundo de 20, 22, guión 1. Ahora sí. ¿Qué significa la palabra use? Es en qué base de datos me voy a ubicar. Aunque aquí tengo dos maneras. O hacerlo con use o hacerlo directamente de esta manera. Dale un clic aquí. Doble clic. Se me marca con negro. Aplique un use de manera gráfica. Entonces, ya no tengo la necesidad de usar esta línea y simplemente yo selecciono esto. Ahí está. ¿Ya? Ahora, si quieres, si tú estás de pronto en otra base de datos, da doble clic, tú das un select que sale error. Entonces, en ese caso, debes seleccionar el use y la consulta. Hay varias maneras de trabajar, chicos. Hay varias maneras. ¿Alguna duda? No confundas. Query es consulta y script es este... con el código. Entonces, yo me pongo aquí, a ver... aquí... aquí voy a hacer una disque modificación, voy a hacer ya. Pongo aquí marchar y pongo aquí apply. Perdón. Bueno, aquí me salió. Ya. Este es el script de lo que hago. Pero bueno, yo te voy a mostrar cómo es otra manera de hacer lo que usted me está diciendo. Es haciendo un respaldo. y cómo se hace el respaldo de la siguiente manera. Me voy aquí... creo que es administración o esquemas, perdón. Ojo, para los que tengan Wordbench, yo también sé utilizar esto con Heidy. Heidy es para sacar... bueno, para trabajar con MaríaDB. Ya. Y también se lo hace en Wordbench, pero en cambio con Wordbench no puedes hacer respaldo de MaríaDB. En cambio, como yo tengo un SQL, yo puedo hacer un respaldo. Pongo aquí data export y selecciono la base de datos. Obviamente mi base de datos es pobre ahorita. Selecciono aquí la base de datos que yo quiero hacer el respaldo y aquí voy a poner, aunque no tengo data, bueno, voy a poner incluido esquema. exportar un archivo. Bueno, voy a poner todo, ¿ya? Ahí pongo todo. Pongo data export. Ya. Ahí se me creó mi base de datos. O sea, mi código de base de datos. Como yo tengo creado ya una, entonces, con aquí la dirección, pongo un clic. A ver, ¿dónde está user documentos? antes que nada, ¿dónde está? No me sale aquí, vamos a ver. Y aquí está, dooms, ahí está dooms. Ya, aquí está, veo la fecha, ya estamos, 29. Clic derecho, pongo abrir con, pongo, bueno, yo quiero hacer un blog de notas nomás. Bueno, leí otra aplicación. El notepad yo utilizo siempre para hacer esto, pero bueno, no, no, no me aparece. Ya, ya, con el blog de notas. Y aquí está mi código. Y aquí está lo que usted me dice. ¿Ya? Ya, 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 listo. Alguna duda. hacer mi otra tabla. Pongo un esquema y me voy a hacer mi segunda tabla. Tabla estudiante. Pongo tables, clic derecho, pongo un clic table y voy a poner acá arriba estudiante. Una sugerencia, chicos, pongan con letra minúscula, nombre de tabla, base de datos, etc. Aquí voy a poner un ID bar chart. Pongo aquí cédula. Pongo aquí bar chart. Y aquí la cédula le voy a poner de 12 le voy a poner. Y aquí le pongo que sea clave única. ¿Ya? Aquí voy a poner lo que es nombres. Pongo text. Voy a poner aquí apellidos. Pongo text. Pongo jornada. Pongo text. código de matrícula. Código de matrícula. Pongo usuario, que es mi clave foran. Y ya lo vamos a hacer, vamos a hacer que esa clave sea foran. o ese campo sea foran. Pongo así mismo. Bueno, aquí le voy a poner, aquí debe coincidir. Aquí yo puse de 15. Cuando creamos, ojo, cuando creamos claves foranías, escuchen, pongan mucha atención. Si yo tengo una clave primaria en la tabla de usuario y yo la he definido con bar chart de 15, cuando yo quiera crear un campo que se convierta en clave foranía, yo debo poner el mismo tipo de datos y el mismo rango. Caso contrario, MySQL no me va a permitir. Ojo, si pueden cambiar el nombre, lo pueden hacer, pero siempre yo pongo el nombre de la clave primaria de otra tabla, en lo personal. Sigo, pongo aquí fecha. Fecha, voy a poner aquí date. y voy a poner aquí estado. Y aquí voy a poner esta cuestión de bar chart de 1. O chart, bueno, yo le pongo bar chart. Yo pongo aquí, le pongo apply y aquí está también el código Sánchez. Tú puedes copiar el código y puedes pegar en otro lado. Y aquí ponles apply y ponle finish y ahí quedó. Y yo lo refresco. Y aquí están mis dos tablas. Ahora, si no quieren, bueno, si quieren comprobar de manera rápida, simplemente hacen esto. Ponen al lado de estudiante y ponen aquí en esta tablita, dan un click y le sale automáticamente el query. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a continuar. Vamos a poner la última tabla que esa última tabla la vamos a ver con procedimientos almacenados. No la vamos a ver con con este tema, ¿no? muy bien. Vamos a ir a hacer la factura. Vamos a así mismo poner clic derecho aquí. Ponemos aquí factura. y aquí sí va a tener su ID autoincremental. ID factura, pk, verdad y autoincremental. Eso sí, en este caso se lo consideramos. Y vamos a poner aquí ID cliente que sería la cédula. vamos a ver aquí y el barchar era de 12 creo que era. La ponemos no null aquí ponemos aquí producto lo dejo abierto pongo no null pongo precio lo dejo como aquí sería como este no sería aquí como este doble donde encuentro el doble aquí a ver al doble no null viene cantidad como INT en su total como doble total como doble vamos a ponerle que más fecha profe le faltó el IVA ay perdón ya ni por aquí aquí le cambiamos en total IVA aquí vamos total ponemos doble ahí viene la fecha date y ponemos aquí el estado también estado ponemos aquí bar chart por chart que también existe aquí que quede uno ya y creo que nos faltó el usuario para saber qué usuario hizo la venta no era 15 ya entonces aquí estamos tienen muchos 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 campos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once hay tablas en la vida real que tienen como más de 50 campos aquí están podemos aplicar y hacemos el query rápido ponemos aquí factura ahí tenemos un modelo de manera rápida y van a estar totalmente tablas independientes database pongo aquí ingeniería reversa pongo aquí siguiente pongo aquí siguiente selecciono mi nueva base de datos ¿verdad? segundo de 2021 guión uno pongo siguiente pongo next pongo ejecutar pongo siguiente pongo finish y aquí están mis cuatro ahorita son islas porque no tienen ninguna relación están todavía están separadas y ¿cuál es lo que vamos a hacer ahorita? aplicar la relación ¿alguna duda? como yo les dije chicos si nosotros trabajamos con ficheros o archivos cada tablita para un archivo yo creo que hubo estudiantes que hicieron más de dos tablas o más de perdón esa es se puede hacer la parte básica ahora muy bien ¿cómo vamos a hacer ahora la parte de relaciones si nosotros hemos hablado aquí de relaciones ya entonces siguiente paso ¿cómo se crea una relación con código? de la siguiente manera antes que nada voy a revisar cuál tiene relación en el borrador ya entonces en estudiante existe la clave foránea que se llama usuario que hace referencia a la clave principal de la tabla usuario ojo recuerden que una clave una clave foránea antes de definirse en una tabla debe haber sido clave primaria en otra tabla ya entonces como yo creo una relación con código de la siguiente manera pongo la palabra alter table segundo pongo la tabla en donde voy a aplicar la relación que sería aquí estudiante ¿verdad? siguiente paso agrego add foreign key creo que puse al revés perdón gh gn perdón ng perdón ahí es a ver creo que puse mal escribí mal por e i sí está bien ya ahí sí me faltó el key ahora que viene después del foreign key viene lo siguiente viene aquí el nombre como tienes constituido como que va a ser tu clave foránea yo lo puse aquí simplemente el mismo nombre aunque dicen que a veces no es necesario poner el mismo nombre pero bueno yo para identificar yo lo identifico directamente con el nombre de la clave primaria usual siguiente paso voy a hacer referencia de qué tabla proviene esa clave foránea entonces pongo aquí de la tabla usuario y su clave principal es usuario alguna pregunta escribió mal aquí está sale con celeste esta letra no ya entonces siguiente paso que hago selecciono esto de aquí y le pongo ejecutar ya recuerden que una tabla puede tener más de una clave foránea no hay ningún problema entonces vamos a hacer el mismo paso estoy viendo al semestre hace 6 meses alto el table voy a poner la tabla factura pongo add for otra vez for así así escribí bien por aquí aquí voy a poner así mismo lo voy a poner aquí en este caso aquí yo le puse con otro nombre que es id cliente ¿ya? enter referencia ¿no? hablo hago referencia ahí ahí le puse estudiante como cliente bueno que sean que sea cliente el chico que sean estudiante estudiante de un colegio que hacen compras en barrio no me había percatado que estudiante es que era estudiante no me pensé que era este cliente pero bueno ya lo vamos a hacer igual no hay ningún problema profesor para usted también nuestro usuario en factura ya muy bien entonces supongamos que nuestros clientes sean estudiantes sean un bar de un de un colegio ¿ya? yo pensé que había hecho la tabla cliente pero bueno hubiera hecho mejor una tabla cliente y saben que ahorita mejor voy a hacer la tabla cliente para no hacerme tanto lío no se le puede hacer rename ¿no? ¿qué? no se lo puede renombrar ¿a qué cosa? no pues es que es que yo voy a hacer el ejercicio de lo que hicimos con archivos que es estudiante y voy a hacer lo nuevo que voy a hacer es cliente y factura para hacerlo en procedimientos almacenados ¿ya? son dos cosas distintas que voy a hacer como voy a hacer dos programas en un solo en un solo un solo proyecto ¿ya? pongo aquí cliente pero este cliente va a tener pocos atributos nada más lo voy a hacer algo rápido me había olvidado hacer la tabla cliente aquí pongo cédula pongo aquí y simplemente voy a poner nombre algo rápido que sea de aquí de 20 aquí voy a poner apellido como 20 aquí voy a poner que se yo voy a ponerle algo rápido dirección como se muero 45 aquí voy a poner este ¿cómo se llama? usuario aquí también otra vez aparece usuario usuario y fecha y estado que no pueden faltar esos campos aquí voy a aplicar lo mismo que dijo el compañero Sánchez uno pongo apply ahorita si vamos con con el query que estábamos haciendo aquí perdón con el script pongo reference aquí si pongo cliente ya y aquí pongo esta tabla ya antes que nada quiero ver que todo esté correcto ya está hecho el apply si ya está hecho el apply aquí está el cliente cédula muy bien cédula tiene 15 no mucho 15 creo que le puse yo aquí 12 perdón es 12 ya antes que nada quiero ver cuánto lo puse en cliente perdón en factura perdón el cliente dice que va a echar de 12 aquí está va a echar de 12 muy bien perfecto ahora sí vamos a hacer la relación efectivamente se aplicó la relación ya mucha mucha cosa copio y pego y pongo más abajo aquí estamos en factura mismo pongo no y aquí sería usuario aquí sería tabla usuario aquí sería usuario ¿ya? porque eran dos claves fulanes muy bien pongo aquí ejecuto muy bien ahora sí mismo para evitar la fatiga copio y pego también aquí aquí sería cliente aquí sería usuario aquí sería usuario y aquí sería usuario ya así mismo selecciono esta cuestión y le doy run ejecutar ¿alguna pregunta está ahí? pongo database pongo aquí reverse y bueno ingenieral reversa pongo aquí siguiente selecciono mi base datos pongo aquí siguiente ejecutar next y finish y aquí están mis tablitas relacionadas ¿alguna duda? profe la única solución para hacer las relaciones es por medio del código como tal ¿verdad? no se puede hacer directamente por medio de la cama también mi forma es así podría volver a mostrar las relaciones las relaciones ajá el script de las relaciones muy bien perfecto aquí está ¿por qué yo aprendí de esta manera? porque una vez cuando estaba desarrollando el programa cuando existen relaciones de tablas como la que vemos aquí bueno no se hace pequeño como la que está aquí mi pregunta es vamos a ver si ustedes saben bien esta cuestión ¿por dónde yo empiezo a guardar información? ya entonces vámonos por acá entonces ponemos aquí usuario este usuario aquí este usuario bueno aquí tengo de todo no solamente usuario aquí voy a poner aquí mi query pongo select asterisco from usuario ahí está entonces dice el compañero que vamos a insertar aquí ¿no? entonces ponemos insert primero lo hago de manera larga después lo hago de manera corta dice int tabla usuario este ser int hace referencia que vamos a colocar valores dentro de una tabla aquí ponemos el nombre de la tabla donde vamos a hacer esa cuestión siguiente vienen los campos perdón el teclado que me hace hacer esos tipos de caracteres ahí sí pongo aquí este los campos sería usuario ojo si tú quieres poner menos campos tú puedes poner dos o uno pero recordemos que aquí tenemos que poner todos porque todos están configurados con no null con usuario pad word pad word tengo con doble s perdón ay 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 aquí fue la cosa aquella modificación aquí tabla usuario voy a quitarle una s como dijo el compañero aquí miren aquí lo que dijo el compañero en su momento que dijo que renombre la tabla no voy a renombrar tabla sino a renombrar columna la s entonces aquí sería una s nomás ahí sí perfecto pad word sería pad word que más hay aquí allá nombres coma fecha la fecha es una cosa especial por su acaso fecha que más fecha estado el apellido profe apellido me falta ahí perdón estoy un poco huido apellidos muy bien entonces siguiente paso pero necesito siguiente paso ahí ya se hace más grande la cosa vienen los valores como valores y aquí voy a poner los valores perdón dice que el usuario debe ser un bar chart máximo de 15 aquí pongo comillas simples voy a poner aquí oc 20 22 y aquí viene el pad word bueno ahorita no lo estoy haciendo como se llama esta cuestión no lo estoy haciendo encriptando también hay una función que encripta las 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 claves lo voy a hacer de manera directa voy a poner aquí que se yo 1 2 3 4 5 que se yo algo rápido ponemos aquí este hay que más nombres pongo mayúscula aquí José Luis vienen los apellidos coma comillas simples poner aquí Carranza Briones mes ya aquí viene la fecha atención con la fecha la fecha realmente es una cadena es una cadena que tiene un formato y cuál es el formato primero sería el año guión el número de mes guión el número de día y viene aquí el estado el estado un solo carácter como estoy creándolo estado perdón estado perdón estado activo perdón ya estado activo vengo selecciono esto y pongo y todo correcto entonces si yo hago un query aquí aquí está mi registro ahora de manera rápida ¿cómo lo hago de manera rápida? pongo aquí Luis Luis 2021 22222 pongo Luis Enrique que se yo vera mera y la fecha le pongo aquí 1979 guión 12 guión 11 estado activo uno más para comprobar esto pongo otro más aquí Luisa 2000 pongo 1111 que se yo pongo aquí pisa Elizabeth Pérez Castro aquí 1990 guión 0 8 guión 23 estado activo ¿no? y cómo ejecuto la parte rápida de esta manera como ya tengo aquí pongo apply y aquí me sale el código miren me sale el código por defecto ¿se ven como sale el código? ¿ya? y le pongo apply pongo finalizar y ya se me crearon ahora voy a poner aquí este select ya ¿se ven? y para terminar supongamos que yo digo no yo este a Luis Enrique se me fue ya no trabaja aquí yo hago lo siguiente pongo estado y aquí pongo aplicar a ver pongo aplicar aquí aquí me sale el update ¿se ven? ponen el update ¿se ven? y pongo apply y pongo finalizar ahora muchos dirán ¿cómo haría para llamar solamente a los que trabajan conmigo? a los que trabajan actualmente de la siguiente manera ponen world ponen aquí estado igual estado a estado activo yo selecciono esto y ejecuto y solamente me salen los que trabajan actualmente en la empresa ¿hay una duda? aquí vean sus cámaras chicos para hacer la la captura